Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Cat Gameplay ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Talking ToonFace! ¡Wow! ¡Debemos de dar de comer a mí y a mis amigos! ¡Vamos! ¡Tenemos que comer! ¡Wow! ¡Cómo me gustan las patatas! ¡Es mi comida favorita! ¡Fiesta pijama! ¡Fiesta pijama! ¡Fiesta pijana con mis amigos! ¡Fiesta pijama! ¡Fiesta pijama! ¡Y yo soy Ángela! ¡Es hora de coger el autobús! ¡Nos vamos de cobras amigos! ¡Oh! ¡En la sienta hay muchos regalos para comprar! ¡Sí! ¡Vamos a conseguir la fruta! ¡Es hora de darse un baño con mis amigos! ¡Nos encanta nadar en la piscina! ¡Sí! ¡Ha estado genial el baño! ¡Oh! ¡Ángela me quiere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ángela! ¡Es fantástico que seamos amigos! ¡Somos los mejores amigos del mundo! ¡Me encanta jugar contigo! ¡Me lo paso genial! ¡Ah! ¡Ese culumpio de ruedas es fantástico! ¡Yo también quiero probarlo! ¡Yo también quiero probarlo! ¡Yo también quiero probarlo! ¡Y otra cosa que me encanta es hacer castillos de arena! ¡Ángela! ¡Vamos a ver un castillo! ¡Ay! ¡Qué pis tengo! ¡Qué pis tengo! ¡Quiero ver pis! ¡Guau! ¡Qué gustito ha quedado! ¡Guau! ¡Es un baño de masaje! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora es hora de hacer un poco de deporte! ¡Me encanta patinar con mi skate! ¡Fijer! ¡No te enfades! ¡Es mi skate! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Es hora de patinar! ¡Sí! ¡Saltaremos lo más alto posible! ¡Conquistaremos todos! ¡Andadios! ¡Jajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta hacer saltos en arme! ¡Me supo muchísimo con ello! ¡Soy el mejor patinador a todo el mundo! ¡Hps! ¡Nadie me puede parar! ¡Soy el mejor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Si es que soy un crack! ¡Soy el amo! ¡Nadie me puede parar! ¡Buah! ¡Súper salto! ¡Ese pájaro malvado quiere acabar conmigo! ¡Si es hora de jugar al fútbol! ¡Mi deporte favorito! ¡Soy un gran portero! ¡Nunca dejo que me metan goles! ¡Soy el mejor parando! ¡Toma! ¡Que es para vos! ¡Esas paradas no las hace cualquier portero! ¡Yo soy el mejor! ¡En cambio! ¡Mi amiga Ángela está jugando al baloncesto! ¡Es su deporte favorito! ¡Fijaos cómo juega con Ginge! ¡Oh dios mío! ¡La caigo a la canasta! ¡Soy el mejor de Ángela! ¡También nos encanta jugar al fútbol en compañía! ¡Lo pasamos genial jugando entre todos al fútbol! ¡Es fantástico! ¡Tenemos una calidad sobrehumana! ¡Podemos dar toques y toques y toques! ¡Y cuando acaba el día se hace todo muy pesado! ¡Estamos muy cansados! ¡Y es hora de irnos a la cama y descansar! ¡Es hora de tener un largo sueño! ¡Para despertarse mañana trempado! ¡Campo con arranque y toques! ¡Es hora de tener un largo sueño! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete! ¡Asculpa! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like.